Pero sabe, hay casos reales y se los voy a presentar en este momento. Padres de familia, esposos, esposas que buscan a sus seres queridos. Como este es el caso, usted está observando a esta gente que está con la fotografía y también con algunos letreros de personas desaparecidas. Estos son casos que están ocurriendo en nuestro país. Hace algunos días que sus familiares han desaparecido. Estamos con Isabel Laime, Víctor Morales Torres y también estamos con la señora Antonia, quienes nos visitan el día de hoy porque están buscando a sus seres queridos. Empiezo con usted, por favor, señora Isabel. Preocupada, su hijo, ¿hace cuánto tiempo desapareció? Mi hijo desapareció hace 12 días, que no lo puedo volver a ver. Y estoy muy desesperada porque él tiene síndrome de Asperger y él no sale por causa de su síndrome de Asperger, no sale a la calle, no tiene amigos, no va a fiestas, siempre está en la casa, solo va dos o tres veces al hipermaxi a hacer sus compras y no sale más. El día viernes salió él al hipermaxi y supuestamente volvió porque su ropa que fue al hipermaxi que le vio a su hermano está en la casa. Y la ropita que se mudó de casa, en la casa que usa, desapareció. Está su dinero, sus llaves, su carnet, su celular, está todo. Esto es como si hubiera desaparecido por arte de magia. No sabemos quién lo llamó, no tenemos indicios de dónde está, como él no tiene amigos. A causa de su síndrome de Asperger, él no tiene amigos, no tiene amigos. Él no sale de la casa, prácticamente es un muchacho de casa. El celular está en casa, no podemos hacer desbloquear, llevamos aquí y allá, no podemos hacer desbloquear porque es una Xiaomi, no sé, algo así que es su celular y no se puede desbloquear. Don Víctor, usted está muy preocupado y desesperado también hace 12 días, ¿no? Sí, nos encontramos en una situación bastante crítica, desesperada y solo nos queda pedirle a la población que nos den una mano, que nos ayuden y si alguien lo llevó, a las personas que lo llevaron, que me lo devuelvan a mi hijo, por favor. Estamos muy desesperados. ¿Qué le dice la policía porque él tiene 20 años y no es un menor de edad? Es una situación bastante compleja porque nos dicen que no, como es una persona mayor, no pueden, ellos se ven atados de manos para tratar de ubicarlo o tratar de hacer algo porque la ley en este caso no es bastante concreta, no es clara. Yo pienso que esto es una situación difícil que debíamos mejorar, la que debíamos crear una oficina más rápida para que se esclarezcan este tipo de casos como el nuestro que nos tiene en vilo a toda la familia y a todos los que nos conocen, a todas las personas. Saben que nosotros somos unas personas de bien, unas personas que los amamos a nuestros hijos y nos queda solamente pedirles que nos ayuden. Así como este caso, está el de otro hombre desaparecido en la ciudad de El Alto. Su esposa está con nosotros. Doña Antonia, ¿cuándo desaparece su esposa? Buenos días a todos. El día del cierre de campaña, nosotros, nuestro trabajo es de ir a vender cualquier cosita, nos vamos a vender. Ese día justo hemos ido a vender ponchillito. Ese día, la última vez hemos visto cinco de la tarde. De ahí hemos seguido buscando, buscando. Cuando no había con mi hijita mayor, hemos buscado. No hemos podido encontrar hasta el día de hoy, señorita. Ya hemos buscado por todo lado. He ido a la morgue. He ido a los hospitales de El Alto. Todo he terminado ya. No sé dónde voy a ir. Todo el bosque si yo he ido a buscar. Nadie sabe nada. ¿Qué le dice la policía? La policía me dijo que vamos a investigar. Me dijo, pero tienes que presentar un memorándum. Tampoco yo no sé. Un memorial. Como yo no he estudiado y no me puedo desenvolver fácil. Tampoco no te explican bien ellos. Es una situación muy preocupante y de desesperación para estas familias que están buscando a sus seres queridos. En los dos casos son personas mayores y existen ciertas trabas y no entendemos por qué. Porque estamos hablando de personas, de seres humanos que también han desaparecido. ¿Necesariamente tienen que ser menores de edad para buscarlos? Creo que no. Y esa es la preocupación que ustedes tienen. Por favor, háblele a toda la población. Yo les pido encarecidamente que cualquier información que tengan acerca de mi hijo, llámenos a estos números que ponemos en pantalla. Porque día a día que va pasando ya no sabemos dónde buscarlo. Y lo extrañamos mucho con ese síndrome que tiene. Nosotros estamos movilizándonos de aquí a allá buscando. Pero no sabemos ya dónde más buscar. Porque ya estamos agotados de buscar y me desespera. Más que todo porque tiene ese síndrome de Asperger y él no puede interactuar con otras personas. Y me siento muy triste. Por favor, les pido, les suplico cualquier información de esta madre que está sufriendo. Que ya no puede aguantar la ausencia de su hijo. Por favor, les suplico. Entendemos la desesperación por la que usted está atravesando. Son las palabras, las lágrimas de una madre que está muy afligida porque su hijo ha desaparecido hace 12 días. Pongámonos en el lugar de estas familias, de estas personas. ¿Qué haría usted como mamá? ¿Qué haría usted como papá, como hermano, como hijo? Seguramente que también buscaría de forma desesperada a estas personas, a nuestros seres queridos. Cierro con usted, por favor, señor Antonio. Haga un llamado también a la gente para que ayude a encontrar a su esposo. Por favor, les pido a todas las señoras, hermanos, por favor, ayúdenme si es que han visto por ahí. Por favor, él está vestido con buzo azul, tiene polera blanca y tiene un chaleco color pastel y franjas plateados aquí. Y zapatos negros. Por favor, toda la señora o joven, señorita, por favor, ayúdenme. Ya no sé dónde voy a ir, solamente voy a poder acorrer a ustedes. Ustedes me pueden ayudar, por favor. Cálmese, señora Antonia. Sabemos que la gente es de buen corazón y nos va a ayudar a encontrar a su esposo y también a su hijo. No perdamos las esperanzas. Cerramos este espacio, pero nosotros vamos a seguir hablando de personas desaparecidas en Bolivia, porque nos preocupa esta situación, nos preocupan los casos que se están registrando en el país. En breve estaremos con ello. Gracias. Gracias.